Edu Batitula es el programa de la empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermeja. Con este programa, la alcaldía distrital busca lograr que más barranqueños se conviertan en propietarios. Es así como durante el año 2020, logramos cumplir el sueño a 86 familias al entregar los documentos que los certifican como propietarios de las viviendas que han habitado durante muchos años. Yo me alegro cuando veo en los videos que pasan por el Facebook donde dice la señora Julana y tal, yo me acuerdo enseguida. Oiga, a esa señora nosotros le titulamos tantos años y mire, ahora le llegó su mejoramiento. Es lindo ver una cocina bonita, un baño hermoso, un patio elegante, que esa señora se sienta feliz de mostrar su casa. Feliz, porque uno les ve la cara cuando no es que los preparen para hacerles una entrevista. Eso es natural que vean y que todo el mundo quiera ver su casa y eso es hermoso. Durante este 2021, seguimos recorriendo las siete comunas de nuestro distrito. Hoy le estamos cumpliendo a 100 nuevas familias. Muy bien, porque dígame, ya puede uno hacer un préstamo, puede solicitar una ayuda de vivienda, de arreglar y todas esas cosas. Me encuentro feliz, mi familia, mi mujer y mis hijas. Y hoy en día, gracias a Dios lo tenemos, gracias a UBA, gracias al alcalde y gracias a nuestros esfuerzos. Hoy podemos cumplirle el sueño a ustedes, más de 100 familias que están acá listas para recibir ese título de propiedad que les va a dar un mayor valor a ese activo tan importante que representa para sus familias. Y esto se da gracias al trabajo invaluable de nuestro alcalde, el doctor Alfonso El Haas, por supuesto de la mano de nuestro consejo distrital, en donde podemos incorporar la ley 1955 del 2019, la ley 2044 del 2020 y lo recogimos en ese acuerdo 05 del 2020, en donde con ello hoy podemos materializar el sueño de ustedes en esta oportunidad. Y seguimos trabajando para cumplir tu sueño. ¡Gracias!